Creó una de las mejores orquestas de Colombia y con su talento innato para componer, escribió clásicos que han trascendido generaciones en la salsa. En ese camino, descubrió a una de las voces más importantes de la historia de la agrupación, Tito Gómez. Sin embargo, hacer historia no fue nada fácil. A fines de 1987, cuando la fama de la agrupación iba en ascenso, Jairo recibió un duro golpe. Sus músicos abandonaron la orquesta. El grupo Nietzsche ha sufrido varias deserciones. ¿Cómo se siente Jairo Varela cuando ocurren estas deserciones? No sé si llamarlo traición, no sé cómo llamarlo. Pero en un momento en el que muchos hubieran dado todo por perdido, Jairo encontró una oportunidad para resurgir. Esta es la historia de uno de los momentos más importantes de la orquesta salsera más popular de Colombia. El renacer del grupo Nietzsche. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacerte miembro para que disfrutes de nuestro documental Nietzsche 389, inspirado en el multitudinario concierto del grupo Nietzsche, en el campo de Marte de Lima, en 1989. Pero para hablar del grupo Nietzsche hay que conocer un poco más de su historia. La orquesta fue fundada en 1979 por Jairo Varela y Alexis Lozano en Bogotá. Dos años más tarde, en 1981, la agrupación se estableció en Cali luego de una gira por esa ciudad. Para 1984, ya sin Alexis Lozano en sus filas, Varela y compañía lanzaron al mercado el disco No hay quinto malo, que incluyó su himno mundial, Cali Pachanguero. Con Cali Pachanguero, la fama de la agrupación fue en ascenso. Al año siguiente, la popularidad se mantuvo con su nueva producción titulada Triunfo, que incluyó el tema Ana Milé. La canción, inspirada en una historia real, se convirtió en otro éxito radial para Nietzsche. Ana Milé, tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumple flan Al año siguiente, se incorpora a la orquesta el cantante puertorriqueño Tito Gómez. Tito traía toda la experiencia de haber cantado con la sonora ponceña Ray Barreto y Charly Palmieri. Con su voz, Tito inmortalizaría una serie de canciones que se convertirían en clásicos de Nietzsche. ¿Cuáles de estos recuerdas? Una mirada bastó, así sucedió. Nueva York, capital del mundo, del cielo cal en la sucursal. Imposible amor, imposible amor. Era 1987 y para ese momento Nietzsche contaba con fama que poco a poco cruzaba sus fronteras. Pero a fines de ese año ocurrió algo inaudito y que quizá nunca pasó por la cabeza de Jairo Varela. Horas antes de presentarse en la feria de Cali, varios músicos de Nietzsche buscaron a Jairo y le pidieron un aumento de sueldo. Jairo, incluso lo amenazaron con dejar la agrupación si no se cumplía con sus expectativas. Jairo, para mala suerte de ellos, no accedió. Pero no todos decidieron irse. Álvaro Cabarcas Pelusa, César Monge Salvóndiga y Tito Gómez se quedaron fieles al lado de Jairo. Así es como se iniciaría la titánica tarea de reconstruir el Grupo Nietzsche. En ese momento él no tiene ánimo de nada. El que organiza los nuevos integrantes es Pelusa y es donde traen una serie de músicos diferentes. Esto lo lograría increíblemente unos meses después. Con los nuevos integrantes, el Grupo Nietzsche empezó a trabajar en su nueva producción. Irónicamente, el nuevo trabajo discográfico se bautizó como Tapando el Hueco, en clara alusión al vacío que habían dejado los exintegrantes de la agrupación. En la portada del disco aparecen, caricaturizados en una construcción, Pelusa, Albóndiga y Jairo Varela en los hombros de Tito Gómez. Tapando el Hueco incluyó, entre otros temas, Tapando el Hueco, El Amor Vendrá, Las Mujeres Están de Moda y Cómo Podré Disimular. Además, el que quizás es uno de los mayores hits de la historia del Grupo Nietzsche, Nuestro Sueño. El éxito del disco fue tal que marcó un antes y un después en el Grupo Nietzsche, no solo por la acogida, sino también porque cambió el sonido de la agrupación. Y es cuando cambia lo que yo llamo el sonido un poco fall del Grupo Nietzsche a convertirse en un sonido internacional. Ese es el incidente que ocurrió y que cambia el destino del Grupo Nietzsche, no solamente en su nómina, sino en el sonido. Nietzsche alcanzó una fama internacional sin precedentes y fue invitado a una gira al Perú donde se presentó en el Campo de Marte de Jesús María. Aquella noche histórica, el 19 de marzo de 1989, creó la leyenda del concierto de un millón de personas. De acuerdo de mucho, mucho de eso. Fue como muy emocionante ese concierto. Ese concierto fue, la verdad que fue un par de aguas en la historia del Grupo Nietzsche porque yo creo que el Grupo Nietzsche nunca se había presentado, estoy casi seguro al 100 o por lo menos, desde que yo estuve ahí, nunca hemos juntado tanta gente como aquella vez. Desde entonces, Jairo Varela y el Grupo Nietzsche siguió por la senda del triunfo y con nuevas voces hizo gala, muchas veces más de su talento como compositor. ¿Usted cómo se siente frente a todo este recorrido que usted ha hecho para la música colombiana? Mire, doctor Dario Bernardo y Humberto, yo les digo, y le digo al respetable público, digamos hay una cosa muy importante en mí que no me he dejado reemplazar. Y para uno no dejarse reemplazar, eso hay que luchar, hay que investigar, hay que estar al pie del cañón, como se dice. Y una cosa que lo digo humildemente, que yo creo que es fundamental, que es la, digamos, la idea. Hay muchos músicos, millones y millones, ideas muy pocas. Entonces, yo creo que ahí es donde se puede establecer una diferencia en el trabajo que ha desarrollado este servidor y el Grupo Nietzsche. Pero volviendo a aquel episodio de 1987 en el que los músicos decidieron dejar a Jairo, ¿qué sintió realmente el director del Grupo Nietzsche en ese momento? Bueno, después de allí, a Jairo le dio muy duro eso. Fue él, digamos, de esos golpes que yo he marcado en la biografía de Jairo que le dan duro el Grupo Nietzsche. Entonces, no se pudo presentar en la Feria de Cali en el 1987. Y entonces, él lloró, pero Pelusa dice que él no permitía llorar. Es decir, lloraba y ahí mismo cambiaba, ¿verdad? Así era la dureza de él. Jairo Varela falleció en agosto de 2012, pero su legado vivirá en cada lugar donde suene una canción de Nietzsche. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video